No sé cómo el corazón está bien agradecido mediante mis sueños de ustedes. Yo me encuentro solo aquí con la situación que me encontré el día domingo que he pasado en la Ceja, en la calle 2. Yo estuve trabajando ese día, tranquilo. Yo los vi. Venía una señora que estaba viendo a ellos, y los goceadores, en ese lugar estaba como goceador. Y con el grupo de los lobos, en el sindicato de los lobos, me he iniciado en ahí. Y trabajé un año en ese sindicato. Yo lo vi a la señora cómo lo estaban haciendo, y como ella estaba cerca, y yo les dije, por favor, váyanse, no los dejen, no los hagan así, váyanse, no los vayan. Era en ese cuarto, en ese cuarto hombre. Pero ya quedó uno, la ura, la ura, la saca de mi luz, ha cogoteado, y dos a las grandes que hay, sacar cartera, los hackeé sacar su celular, y el otro se ha venido por otro lado. Y a los salido, le dije, por favor, no te metes, 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 no te metes. Vendedores, me han comenzado a auxiliar, lo raro, lo muy raro, lo raro, digo, permiso del gobierno, ¿por qué no hay seguridad, vigilancia? Diez de la mañana, diez de la mañana, la mañana, ¿cómo? Armas de fuego, imagínense, ni un poesía, no había nadie, nosotros, no los comerciantes, los trabajadores. Don Oscar, usted puso en peligro su propia vida, su propia humanidad, para ayudar a otra persona que no le robaran. Esta reacción suya es plausible, y se agradece además. ¿En qué pensó usted en ese momento, si me permite preguntárselo? Que no hagan daño a la señora, que no los roben a la señora, porque yo veo muchas cosas en ese lugar, esos se aprovechan de los, la gente humilde, la gente pobre, que no tienen fuerza, no tienen eso. En las noches hacen gritar, ¿cómo me hacen gritar? No hay seguridad. Eso me ha dado una reacción, me he quedado tranquilo, voy a ir, váyanse, váyanse, siempre se decís allí, y otros saben que saben, a veces se hacen compas, se botan, a veces se han venido otros. Las señoras de ahí me conocen, todos decís, pero me conocen como soy. Y uno nunca me ha gustado ser agresivo, peleador, cuando ves esas cosas malas, ahí dicen, me he dicho yo a hacer cosas, no hay poesía, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde le llegaron las balas a usted? En las piernas, las piernas, en las piernas, en las piernas, necesito tres operaciones. Me lo dicen ya, uno me lo dice, para desconstruir los huesos, todo. Anoche me han llevado al quirófano a una de la mañana, que hemos salido a las cinco o tres de la mañana. Ahí me han puesto tornillos, todas las cosas, las han construido ahí, hasta el mar. Ya no tengo plata, no tengo nada. Don Oscar, según el informe, según el informe, perdón, al que hemos accedido, el SUS pagó la primera parte de la cirugía y necesitan dos más. ¿Esto es cierto? ¿Qué información le han dado los médicos de lo que viene? Bueno, a mí, de hecho, con lo que estoy ahora, voy a estar diez días. Diez días va a estar. En la segunda operación, tenemos que meter otro material de ámbito, para que ya más desestir tu piel, porque no tienes que hacer nada, sino en vano. No vas a ver esas cosas, lastimosamente vas a tener que perder tu piel. ¿Qué voy a hacer? Por ser un miniatario, tal que no me arrepiento, pero me he alegrado harto que el cielo no le han hecho nada. Yo me he caldo al suelo, he perdido el sentido cuando me han disparado. Y la señora, la señora que usted evitó que la asaltara, no apareció hasta ahora. No parece, eso es extraño, ni siquiera me mandó un mejora, siquiera, ni siquiera me dice por saludar, muchas gracias por el gesto de Dios. Señora, si está escuchando, si está viendo, cuántas veces le voy a decir, por favor, venga, o si no vaya a poner la denuncia a la policía. ¿Quién le va a decir? No va a decir nada. Venga a cualquier canal, preséntese, venga a decir, por favor, gracias, ni una gracia, ni un agradecimiento, nada. Quizás tiene miedo la señora de que usted le diga, y ahora ayúdeme con los gastos médicos, por ejemplo, ¿no? Tal vez, tal vez puede decir eso también, que a mí me va a decir gastar toda la plata, a que yo le he dicho que se meta, otras personas dicen así también. Don Oscar, ¿qué le dice su familia a usted por este acto? ¿Qué le dicen los amigos que se han comunicado seguramente con usted? Bueno, otros me dicen, ¿a qué cosa te has metido? ¿Por qué te metes? Pues debes dejarlo nomás, sabes que cómo son así, si no son bien agradecidos. No pienso, no tengo ese pensamiento, yo siempre soy con los débiles, siempre soy con los humildes, a los pobres, a los daños, a los pobres, a los pobres, a los que se hagan, a la pelea, 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 a la pelea. Nunca, a los pobres.